Música Música Hey muchachos Hey, hey Aquí Estamos debarachados Tremendo show, tremendo Y mirá como estamos, vinimos con los pabellos secos Y mirá, estoy sudado, sin suerte A la joya les rompieron el suerte Tremendo, gracias, gracias de verdad Persiluana gracias un besito a todos aquí en cielo fue tremendo bueno pero que la gente no sabe se nos dañó la guagua pasamos un tapón un tapón pero está grabado todo eso la gente lo va a ver un día con 24 horas 24 horas ya te damos los pulchers no sabe mi gente necio tv y que no se olviden el nuevo sencillo está sonando a un duele 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 un sencillo que está acabando bueno eso es parte del trabajo 24 horas claro bueno muchachos yo tengo a usted que le mandó el alcalde doctor alex blanco de la ciudad del paseo yo tuve el día entero con ustedes pero no se la quise dar hasta ahora es una invitación que le hace a la ciudad del paseo para dar un certificado por unos jóvenes que están tirando para adelante están invitados es decir cuando ustedes quieren están invitados a la ciudad para dar un certificado al grupo 24 horas cuando sea cuando sea nosotros somos de ahí ya ustedes saben y un un saludo a su fan que acaban en la tarima la área de la fiesta aquí aquí y esto está explotado ok ahora nuestra gente no es así como que sabe grupo 24 horas vino rompió todo está mal loco por casi por poco violan a york y aquí pero tú sabes está bien gracias a dios sin camisa ya tú sabes que la cámara si no me da mucha gracia gracias de nada de nada realmente me encanta la música tiran heavy siguen así que sé y no no me han logrado este concierto sin ti y como se llama tu compañía top notch entertainment bueno ya ustedes saben la gente de persibania aletown los reading aletown vengan aquí y